¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe? Tu canal por internet. Bueno, vamos a conversar en estos momentos con Agustín Juárez. Como sabemos, él es gerente de Punto y Aparte y vine a tratar un tema bien interesante, el marketing viral. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la estrategia? Y bueno, pues también vamos a tener algunos videos que van a graficar el tema. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y feliz día. Feliz día a la mujer, feliz día a todas las mujeres que nos están viendo. Gracias. La idea del marketing viral, para hacerlo un poco más rápido de las cosas, es como un virus. La idea del virus es lo siguiente, que uno tiene un poco de virus, uno tose y esto se contagia rápidamente. Entonces, la idea del marketing viral es cómo usar la información para que pueda ser trasladada muy rápidamente y una marca aprovecharse de esta información. La idea del marketing viral en realidad nació por lo que se le conoce como marketing boca a boca. Es decir, la gente comienza a comentar sobre algo y aprovechando del día de la mujer, la clásica de las mujeres hablan sobre algo y comentan y esto muy rápidamente llega a oídos de todos. Esto, esta idea de llegar muy rápidamente a oídos de todos por una noticia muy interesante, se comenzó a aprovechar en internet. Se pone una noticia en internet que a veces está ligada a una marca y es tan interesante que me da ganas de compartirla. Entonces, usamos las redes sociales y lo comenzamos a compartir. Pero lo más interesante ahora que es algunos videos que he traído sobre eso es cómo algo que no tiene que ver con internet necesariamente, sino que se hace afuera en la parte offline, es aprovechado inteligentemente y es trasladado a internet para comenzar a pasarse esta información. Esta información se conoce como meme. Lo que pasa es que se entiende un poco mal la idea de los memes porque comenzó a salir como ideas de videos o de imágenes que se duplicaban rápidamente. El meme en marketing online es una información que es muy interesante y me da ganas de compartirlo. Quiero, como sea, compartirlo a los demás, ¿no? Entonces, he traído unos tres videos para comentar acerca de esto mucho más exactamente. Vemos el primer video y te comento de qué se trata. Perfecto, vamos para el primer video. Pon la botella en tu cabeza. Bien, asegúrate de no mover, ¿ok? Si ustedes quieren salir de la cabeza, pero... Agustín, ¿qué nos dices entonces respecto a este primer video? Bueno, para comentar un poco, uno pensará, ¿y esto qué tiene que ver con lo que es marketing viral, no? Lo que pasa es que Roger Federer es la cara de Gillette, ¿no? Y acá en el video se ve a una persona marbona, desaliñada, media despeinada y que se pone una lata en la cabeza, ¿no? Y que Roger Federer es tan buen tenista y tan buena puntería que él tira la pelota con la raqueta de tenis y bota realmente la lata sin que le pase nada. Esta acción, las personas comienzan a ver y dicen, wow, ¿no? Yo estaría realmente dispuesto a ponerme la lata en la cabeza y que Roger Federer la pueda tirar, confiaría realmente en él. Entonces, esa acción que ha sucedido offline, porque es un estudio que se ha grabado todo esto, está buena que me da ganas de compartirla. Entonces, subo el video a internet y lo suelto, es como una carnada, lo suelto. Y la gente va a ver el video y dice, wow, me gusta esto y lo comienza a compartir. No sale en ningún momento Gillette, pero como Roger Federer es la cara de Gillette, automáticamente, inconscientemente, está entrando Gillette en la cabeza de las personas, ¿no? El segundo video es un video que tiene que ver con mentos y Coca-Cola. Y la parte que se va a ver es la reacción que ocurre cuando alguien pone una pastilla de mentos dentro de Coca-Cola. Aquí en el video van a hacerse varias botellas de Coca-Cola en realidad de lo que está sucediendo. Veamos la acción en el video y después comentamos. Sí, por favor, comentamos. Muy bien, adelante con el video. Bueno, la idea es lo siguiente. A alguien se le ocurrió poner una pastilla de mentos dentro de una botella de Coca-Cola. Y hay una reacción química que ocurre con esto que hace que la botella de Coca-Cola literalmente explote, ¿no? Salga volando el líquido, ¿no? Entonces, comenzaron a experimentar con eso. La gente ha metido, a veces comenzó como una broma. Agarraban la botella de Coca-Cola, metían las pastillas de mentos y la cerraban. Y lo dejaban ahí en su casa, ¿no? Y filmaban a ver quién había y ¡pum! comenzó a explotar. Entonces, esto para mentos era negativo. Y para Coca-Cola era negativo porque mentos estaba hablando de la frescura. Coca-Cola de refrescarte. Y la gente lo usaba para otra cosa, que no tenía nada que ver con el concepto. Sin embargo, se aprovechó muy bien mentos de esto. Y como vio que la gente comenzó a compartir estos videos, se comenzó a viralizar el video, entonces ellos trataron de aprovechar esto y hicieron un concurso. Hicieron un concurso en su página web de cuál es el video más creativo o hasta dónde podía llegar la botella metiendo qué cantidad de mentos, ¿no? Además, comenzaron a poner la frase, ¿no? ¿Sucederá solo con Coca-Cola? Para que pruebes con otras gaseosas negras a ver si sucedía lo mismo. Y lo interesante es que la gente, igual, para probar esto tenía que comprar mentos. Y algunos decían, hay que meter más de mentos. Entonces, compraban tres, cuatro mentos y metían, ¿no? Entonces, se aprovecharon muy bien de algo negativo y lo convirtieron en positivo a favor de mentos y sobre todo de recordación, básicamente, ¿no? Y bueno, el tercero, el tercer video que he traído ha sido, como es el Día de la Mujer, entonces he traído pensando en ello. La campaña, todo el mundo hizo la campaña del no de Susana Villarán, ¿no? Que particularmente me parece uno de los más geniales marketing virales que ha ocurrido, ¿no? Se ha agarrado personajes públicos que la gente conoce y ha puesto algunas frases con el no. Y a alguien se le ocurrió, que para mi punto de vista no es a alguien, sino es de la misma campaña, obviamente, de la gente de ella, que comenzaron a poner frases irónicas acerca del no, ¿no? Personajes conocidos y con frases clásicas de ellos. Así que vamos a ver algunas frases que salen ahí y pues comentamos. Muy bien, adelante. Muy bien, ¿qué nos comentas? Bueno, todo el mundo ha visto esto en Facebook, ¿no? En Facebook, de hecho, hasta uno ha comentado. Lo más interesante de esto es de que yo conozco gente que a otra por el sí y que ha estado compartiendo esto acá porque les parece muy gracioso, ¿no? Entonces, esta campaña me parece interesante porque lo que han hecho es viralizar esto acá, convertirlo en algo mucho más cómico, en algo mucho más rico de querer compartir y lo comienza a compartir. Y es más, yo aseguro de que esto tiene que ver bastante con el éxito que tiene la campaña del no. No porque yo vaya a votar por el no, en realidad, pero porque la gente que va a votar por el sí está compartiendo esto, ¿no? La gente de la competencia, básicamente. Entonces, al final, el marketing real tiene que ver con usar la información de manera muy interesante, muy atractiva para querer compartirlo voluntariamente a través de Internet, pero de una forma indirecta, no directa, ¿no? Sino de una manera indirecta. Perfecto. Además, es económico, ¿no es cierto? En realidad es económico porque, conversando en una campaña publicitaria, la gente es la que lo viraliza, no uno. Pero uno tiene que poner el meme, es decir, la información interesante, para que la misma gente lo comience a viralizar. Y en eso se va a hacer el éxito, entonces. En eso se va a hacer el éxito de marketing real. Muy bien. Agustín, ha sido un placer tenerte hoy. Por favor, ¿dónde ubicarte? Sí, bueno, nuestros teléfonos, 999-435-297 y, bueno, la página web, punto, guión, medio, aparte, punto, net. Y comentándote que en junio vamos a estar, pues, en la expo marketing, ¿no? Ya te vendré a invitar para que vayan allá. Por favor, vas a venir antes de junio. Claro, ¿no? De hecho, de hecho que sí. Gracias por la invitación. A ti, gracias por el saludo también. Amigos, una pausa. Gracias por ver el saludo.